¡Ahí sí! Y a mi cajonera muchas camisetas Si te interesa ver mi colección de camisetas como tal Coméntamelo por los comentarios y hago el vídeo Son muchas Y bueno, interesante era ver también un poco el cambio que hago Que saco, que dejo dentro para que lo utilizo Aprovechar también para deshacerme de algunas cosas Siempre que hago el cambio de armario me deshago de ropa Entonces el comentario de por qué me deshago de esa ropa Que lo normal es que o se la dé a amigas o se la dé a mis sobrinas Y nada eso Este primer vídeo es súper largo Pero el segundo sí que dura unos 10 minutos Así que vamos a empezar con este y no me enrollo más Voy a hacer el cambio de ropa de estación de invierno a verano Y voy a aprovechar para deshacerme de varias cosas Que no me he puesto prácticamente este año Así que quería grabarlo No sé cómo va a salir esto Porque tengo mucha ropa Vamos allá, sin más tiración Voy a empezar con chaquetones, vestidos Y después pantalones Al trabajo voy con pantalones largos también en verano Así que no los voy a cambiar Pero sí que me voy a deshacer de alguno de ellos Este mono me lo regalaron hace tiempo Y no me lo he llegado a poner Porque estaba un poquito corto de pierna Entonces me lo voy a volver a probar Salen por aquí varios chaquetones y abrigos que tengo Me voy a quedar con todos los chaquetones Tengo dos tipos parcas Y dos en pras más abriguitos Pero los voy a sacar Y empezamos con cosas divertidas Tengo por aquí un mono Que me lo voy a quedar Si o si me encanta Es de una tela bastante abrigada Entonces en verano realmente no me lo voy a poner Así que lo voy a sacar Si en algún momento quiero ponérmelo desesperadamente Pues cojo la caja y lo pillo Tengo este maravilloso mono Que sí que lo voy a utilizar un montón en verano Así que se queda adentro Y por aquí tengo un mono que me compré en las rebajas Que obviamente no lo he estrenado todavía Porque es súper de verano y me lo voy a quedar Y tengo por aquí otro mono súper chiquitín Que no me acuerdo ni cómo llegó a mí Me lo compré en unas rebajas Creo que sí Lo voy a sacar porque sé que no me lo voy a poner como tal para salir Pero me lo voy a quedar Porque me parece genial para disfraces y demás Lo que pasa es que no lo voy a dejar en el armario Para que no ocupe espacio Sino que lo voy a guardar Después la locura de los vestidos Tengo muchísimos vestidos Y tengo más vestidos en las cajas de verano Que después os enseñaré Ahora mismo los que tengo aquí conmigo Son los que me podía poner en invierno Con algo encima Jersey y demás No sé si me voy a deshacer de alguno Porque es que me flipan los vestidos Tenemos este amarillo que me encanta Este que me flipa Próximamente me tendré que deshacer de él Pero es que me flipa Y este también que me encanta Igualmente dentro de unos años Me tendré que deshacer de él Por la largura y demás Pero ahora mismo Estos otros dos Que este me encanta No me lo he puesto tanto Porque este negro Tiene una tela más gorda Y es como más elegante Es que queda genial Y este que lo utilizo más En ocasiones especiales Pero es verdad que en verano Queda súper bien Aunque es muy corto Vamos con otra rondita Por aquí tengo un vestido Que me regalaron mis hermanas Por rey Y obviamente me voy a quedar Me alucina Me lo he puesto un montón de veces Este que me gusta mucho De hecho me lo he puesto esta semana Es muy sueltecito Me lo compré hace dos años Creo, uno o dos años Y ya se le notan pelotillas Pero aún así Me va a durar este verano Al menos Porque el estampado me encanta Y ya después me deshaceré de él Y un mono Que también es bastante anchito Y me lo compré Si no recuerdo mal Ya estando aquí De vuelta en casa Así que tampoco tiene mucho tiempo conmigo Pero seguimos con un vestido Que es uno de mis favoritos Me encanta como queda Se ajusta la cintura muchísimo Pero después por todo lo demás Es súper anchito Este vestido Que es uno de los vestidos largos En noches de verano Está bastante bien Aunque el estampado No sea tan veraniego Pero me encanta Este vestido Que soy la única persona en el mundo Con este vestido Porque es a medida Y todavía no me lo he puesto Qué bonito eres mi amor Esta camisa Que yo la utilizo Tipo camisa Vestido Con algo de bajo Tipo leggings Y esto Que es un vestido camisero Que me lo puse también hace súper poquito Y me gusta un montón También me lo voy a quedar Todo esto no lo voy a sacar Porque para verano Aunque sea manga larguita Yo lo uso Y aquí empezamos con cosas Que sí que van a salir del armario Como es este vestido Porque cada vez que me lo pongo Se me sube muchísimo de hombro Y me lo tengo que estar bajando continuamente Se me va para atrás Me desespera un poco Aunque me encanta Que me lo pongo con un vestido De bajo básico negro Obvio Pero me siento muy incómoda Y por esa razón No me lo pongo prácticamente nunca Este vestido también Me gusta muchísimo Pero al final No me lo pongo prácticamente nunca Por el tipo de escote que tiene Yo no me pongo sujetador sin manga Así que me siento muy incómoda Cuando me lo pongo Es que me da mucha pena Deshacerme de él Porque me encanta Pero... ¿Qué no me lo pongo? Lo voy a dejar en el... Este vestido también me voy a deshacer de él Es súper finito Muy agradable Pero me crea unas bombas Que no me convence 100% Vamos con otro vestido que me gusta un montón Es muy muy básico De manga francesa Pero tiene el cuello imitando al cuero Y me encanta Me parece súper bonito Y después un vestido que este es de segunda mano Me gusta mucho Es muy básico Con los botones Como muy clásico Pero me encanta el rollo que le da Tengo un vestido que me gusta también Es muy 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 básico Y también es de segunda mano Tiene el corte bastante alto Un poco apretado Y después cae para abajo abriéndose un poquito Me lo voy a quedar Pero con el cuello vuelto ya no me lo voy a poner Así que va a ir a la caja de invierno Y por otra parte uno de mis vestidos favoritos Me encanta Es de manga larga Pero es muy muy muy... Suave Así que pa' dentro Y otro de los vestidos que me hice con él Ah, el otro no me lo regalaron mis hermanas Este fue el que me regaló mis hermanas El otro me lo compré yo El de serpiente Me lo regalaron por Reyes Y es uno de mis vestidos favoritos ahora mismo Así que obviamente me lo quedo Y por aquí dos vestidos de segunda mano igualmente En este caso este lo tengo desde hace súper poquito Y me gustó un montón Otra vez tienen el cruce bastante cortito No me lo he puesto todavía mucho Creo que una o dos veces Pero ahora que viene más el buen tiempo Pues espero ponérmelo Y por aquí otro que viéndolo así no me gustó demasiado Pero le di una oportunidad, me lo probé Y me quedaba genial Es bastante cortito Pero bueno, yo estos vestidos los utilizo con medias Esto creo que me lo voy a poner esta semana para ir a trabajar Ya he llenado 12 minutos de la tarjeta y no he terminado con los vestidos Pero sigamos Un vestido que me pillé en unas rebajas Tengo que utilizar sujetador con tirantas y se ve Pero me da igual que se vean las tirantas porque me encanta el vestido Los vestidos en sí tendrían que estar un poco organizados por largo, corto, manga larga, manga corta Pero bueno, eso ya lo haré después fuera de cámara porque si no esto es eterno Un vestido que me flipa Que he utilizado en boda Hola He utilizado en boda como unión para ir a trabajar Es este de mango Lo compré en mango outlet Y también lo había en gris No sé si incluso puede seguir estando en mango outlet Que se adapta súper bien al cuerpo y que queda de lujo, de verdad Me encanta, es verdad que es una tela bastante cortita Cortita no, gordita Y por esa razón lo voy a sacar porque no creo que me lo vaya a poner ya Ya me voy a poner cosas más veraniegas Vale, te dejo salir mi amor Además es que no se arruga, es que es perfecto ese vestido Y otro del mismo estilo pero más cortito En este caso es de H&M E igualmente me encanta Aquel tiene cremallera, este no, este es embutido Y no me apretan demasiado En este caso es una S, el otro es una M Es que me parecen tan elegantes Otros tres vestidos por aquí, uno básico gris Que me costó bastante Balatito, la de Stradivario Los típicos de 12€ que a lo mejor se quedan a 7 en rebajas Tiene bastantes años y no le ha salido ni una pelotilla De la misma forma que os digo que el verde de florecitas antes de manga corta Me lo compré hace poco, uno o dos años Y ya tiene pelotita Este no y me lo pongo muchísimo Este siguiente es un color que me encanta Como de canalea además Lo he utilizado un montón, lo sigo utilizando Vamos, en este caso es de H&M Y me lo voy a quedar, aunque lo voy a sacar ya del armario No es muy grueso pero es verdad que tiene un cuello bastante alto Las mangas largas y ya me apetece más ir por capas Que ir directamente tan abrigada al trabajo Este que me encanta también Tiene un escote bastante pronunciado Y veo que está un poquito manchado Así que lo voy a echar a lavar Tiene unas mangas francesas El vestido, aunque es muy suelto Tiene un forro y además un poco grueso Así que yo creo que este ya lo voy a dejar fuera Aquí van dos que se van directamente para fuera del armario Se quedan en la colección de ropa Pero esto ya es muy abrigado En un caso tenemos un vestido negro de cuello vuelto Que es muy simple, de mangas cortas Cortito Y lo que tienen son dos líneas verticales Que estilizan un poco Y por otra parte uno aún más abrigado Que tiene un cuello vuelto Aunque es mucho más amplio De mangas cortas también Y tiene un estampado bastante invernal Es cortito Pero me lo pongo con medias bastante tupidas negras Y por último De vestidos y monos que tenía en el armario Porque ya digo que tengo algún vestido más Súper hiper velaniego Tenemos este petito Que me lo compré hace poco De hecho me lo compré teniendo ya el pelo naranja Obviamente se queda conmigo y se queda dentro Pasamos a pantalones Primero dos pantalones Que enseñé en un vídeo hace relativamente poco Son dos pantalones de tiro alto Que son bastante elegantes Y que los voy a dejar para algún evento Que tenga un poco más formal O para ir a trabajar Después tengo por aquí la locura De los pantalones básicos de extradivarios Son de tiro bajo Probé el primero el azul De esto hace muchos años Y me gustó tanto Me resultó tan cómodo Lo utilizaba tanto para trabajar Que lo tengo en varios tonos más Lo tengo en más tonos Pero no los tengo por aquí Lo tengo en un beige clarito Y en un marroncito camel Estarán los dos lavando seguramente Tengo la talla 38 en estos pantalones Y ya digo que los utilizo muchísimo Me haría con más colores Lo que pasa es que ya tengo suficiente robo Como para hacerlo Pero estos del tirón se quedan dentro Tengo por aquí colgados en la misma pecha Dos pantalones negros Uno es básico con una raya blanca Que me mola un montón Y otro que me compré en un viaje En octubre, noviembre Juraría de tiro más alto que el anterior Y con un efecto un poco brillante Que me gustó un montón Fue de una tienda local Del sitio al que fui de vacaciones Es bastante finito Me parece muy cómodo Y me parece que le da un rollo bastante chulo Al outfit Y ahora vienen bastantes vaqueros Tengo por aquí un vaquero de tiro alto Que es muy, 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 muy fino Se podría decir que es un jegging Entonces en verano me gusta bastante Porque no te produce mucho calor Tengo uno que juraría que es el último vaquero Que me he comprado Primark Es unos monjims Súper básicos Sin absolutamente nada Porque yo ya tenía unos monjims Con rotos Y me encantan Me flipan Me lo pongo muchísimo Pero para trabajar No me gusta ir con los pantalones rotos Así que cuando encontré Estos súper básicos Me dieron la vista Este vaquero Que tiene como particularidad Unas chapitas en los bolsillos No me deshago de él directamente Pero me lo voy a probar El tiro Juraría Que no era del todo bajo Que en medio Pero juraría Que me estaba un poquito grande Como no me acuerdo Este otro pantalón Es un pantalón también muy básico Pero tiene aquí un roto El roto antes no era tan tan marcado Pero es que me lo he puesto tanto Que se ha roto más Y este me lo voy a quedar Es un pantalón que Bueno, es muy básico Y sí que me voy a deshacer de este Porque era una talla 40 Me lo puse pues cuando estaba Un poco más gordita Este de hecho es de segunda mano No me lo compré yo Y me he deshago de él Porque es que me estaba bastante grande Aquí está el otro monjim que os decía Bueno, se llama Girlfriend Pero el extraivario Como ya digo Tiene bastantes rotos Con los que no me gusta ir a trabajar Aquí tenemos uno de los vaqueros Que yo he utilizado más este año Que es un vaquero súper simple Con el tiro hiper mega ultra alto El más alto que tengo Y me flipa De Vesca también Vesca me gusta bastante En el tema de vaqueros Este también de Vesca Que es un pantalón de tiro alto Pero en este caso pues negro No es tan alto como el anterior ¿Vale? Mira Aquí estaba el tono beige En esta percha tengo por un lado Un pantalón de tiro alto De serpiente Que es de Stradivario Me lo regalaron mis hermanas También por los reyes Me flipa Me lo he puesto muchísimo Y por aquí Otro pantalón que me compré También con el otro Que os enseño de brillito Cuando estuve de vacaciones También es de tiro alto Pero es de una tela Como de algodón Este lo voy a sacar Porque para verano No lo voy a utilizar Pero se queda conmigo Porque me lo compré el año pasado Me gusta Y yo creo que en unos años Me voy a tener que deshacer de él Porque la tira Se va estropeando un poquillo No es tan duradero Como un vaquero Pero me encanta Y por aquí Tengo dos pantalones Uno en vaquero negro Que me voy a deshacer de él Porque el tiro es muy bajo Y no me siento ya muy cómoda Llevándolo la verdad Y por aquí otro que tiene Una barbaridad de años Y se me apaga la cámara Pero me sigue encantando Porque tiene un estampado No sé cómo deciros Pero está como bordado De hecho Me lo puse en un evento del trabajo Y se me explotó un boli encima Y está manchado Pero prácticamente no se nota Porque es negro Y lo sigo utilizando Que esté manchado Porque es que me encanta Es súper especial Y empezamos con vestidos Más flojitos Más sueltecitos Este pantalón Que me compré Y enseñé a hacer relativamente poco En rebajas De lowlet de Stradivarius Y obviamente me lo voy a quedar Porque me lo he comprado Esta temporada Otro que es un pantalón rojo Súper sueltecito Que le he utilizado un montón Me lo compré en una rebaja Por 5 euros Y estuvo en mi armario Un montón de tiempo Años Puede ser Sin que lo utilizase Porque no era el estilo De llevar estos pantalones Y no estaba yo tan confiada Pero el día que me lo puse No dejé de utilizarlo Me encanta Para utilizarlo en verano Y por aquí Otros dos Del mismo estilo Que el rosa Que os acabo de enseñar Uno en un tono camel Y otro rayado Pantalones de tiro alto Pero que se quedan Muy sueltecitos Rectos Y no llegan a cubrirte La pierna entera Básicos Y por aquí Tengo otros Del mismo estilo En plan tiro alto Pero en este caso Son de algodón Calados Y estos fueron los primeros Que utilicé Antes de los que os acabo de enseñar Que hicieron que me enamorase De este estilo Así como tiro alto Pero sueltecito Y recto Hasta el suelo Los he utilizado un montón Pero no están Muy estropeados Y voy a seguir Utilizándolos muchísimo ¿Me haría con más colores? Sí Seguramente no lo haga Porque tengo muchísimas ropas Pero estos Es que serían un básico Como son los de Estradivario Que me compré tantos colores En su momento Y empezamos con faldas Tengo varias faldas Tengo una más Curaría De tiro alto Y que caen sueltas Como si fuese con tablas Pero realmente no tienen tablas Son lisas Que me recuerdan muchísimo A Francia No sé por qué Y a Profesora de escuela De niñas Tiene un estilo Que me gusta muchísimo Las utilizo un montón Son de Estradivario también Obviamente Se quedan conmigo Por otra parte Tengo otras dos Que también son de tiro alto Pero en este caso Se ajustan al cuerpo Esta que es muy 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 simple Rayada De un tejido de canalés Muy sport Y otra que es un poquito más formal Que es un tejido más grueso Y que tiene una cremallera en medio Esta segunda la voy a sacar Porque también cuando me la pongo en verano Tengo ya calor Aquí tengo otra del estilo Que enseña en plan Suelta hacia abajo Pero esta es más gruesa Tiene como más forma Además tiene un estampado No me la pongo tanto Pero el tema del estampado La voy a sacar también Porque el tejido Es más gordito Igualmente no me la voy a poner Tanto en verano Y las últimas dos faldas Que tengo ahora mismo Para ponérmelas en invierno Que las voy a dejar aquí Es otra de tiro alto Pero en este caso Es un poco más cortito También pegada en el cuerpo Es un estampado Que me parece muy básico Pero diferente Y me gusta mucho Y por aquí una Que me costó también Tres, cuatro euros Que es súper básica De cuero Está forrada No sé si me la voy a poner Mucho en verano Pero bueno En primavera Yo creo que sí Así que la voy a mantener Ahora mismo en el armario Y vamos a empezar Con la blusa Chaquetas Jersey Y demás Que esto no se puede abrir más Para empezar Tengo aquí Bastantes blusitas Entre ellas Pues una de Zara Que le regaló una amiga Por su cumpleaños Y no me la pude resistir Y me la compré yo también Porque me pareció Súper simple Y súper bonita Aunque sean tirantas Porque aviso Que no tengo prácticamente Nada de tirantas Y me la voy a quedar Porque me gusta mucho El estilo Aunque se vean Las tirantas del sujetador Tengo por aquí Una camisa vaquera Que la tengo Destrozaica Es un poco crop top Aunque no tanto Como ahora se lleva Por aquí tengo Una blusa Que es de Primark Hay muchas de este estilo En Primark Es una tela Que es verdad Que da un poquito de calor Pero para días Que hace un poco más De fresquito Me gusta mucho el estilo Y otra Que tengo por aquí De Primark Es esta Que me la compré El año pasado Que tiene Las mangas Independientes Me molan cantidad Por aquí otra Como la que acabo De enseñar Azul Que también tiene Las mangas independientes Pero de colores Mucho más vivos Por aquí sale Un top Negro Bastante gordito Que tiene Un corte Mediado de cintura Y después sale suelto Me gusta un montón Este estilo Y aunque es grueso Al ser de tirantas Y demás Creo que me lo voy a quedar En el armario Para esta temporada De primavera En verano No creo que me lo ponga Pero bueno En verano Ya lo saco Tengo una camisa De la que me voy a deshacer Porque la utilizo Muy muy poco Es una camisa Que me gusta Rosa Bastante Sueltecilla Pero no la utilizo Porque el tejido No me convence Otra blusa Que tengo Esta es la primera Que tuve Con los hombros Descubiertos Tiene la manga Mucho más larga Que las otras Que he enseñado Es de mango Sí La blanca Con estampaditos Me encantan Por aquí tengo Dos blusas Que son iguales En dos tonos distintos De tradivario En azul oscuro Y en azul claro Y de manga larga Que tiene Varios ribetes Me sale la palabra Ribete Pero no sé si es así Tanto en la espalda Como a los lados En ese caso En vertical Me gustan mucho Son muy sueltecitas De manga larga Pero para verano En el trabajo No está mal Aunque en cuanto Llego a mi casa Me la tengo que cambiar Por aquí sale una blusa Que me compré El verano pasado En Primark Es bastante larga Y es blanca Con estampado ¿Cómo se llamaba esto? Colibrí Esta blusa Me la compré Para una boda Que tuve en diciembre Y me gusta un montón Por encima Es como No sé exactamente Qué tejido es Pero después Tiene esta gasita Por aquí abajo Cortita Pero muy bien Para adecuarse A los pantalones Que tengo de tiro alto La misma camisa Que os enseñé En rosa La tengo también negra Igualmente Me voy a deshacer de ella Juraría que no tengo Ninguna camisa negra Así que me estoy Deshaciendo de un básico Pero el tejido No me mola Otra blusa Que tiene muchísimos años Pero me sigue gustando Es de un tejido Muy chulo Es de Zara Tiene el elástico Abajo Que hace que se abombe La blusa Y además tiene aquí Una pedazo piedra Muy bonita Una camisa Que es como si fuese Un baby De primaria Creo que esto Ya lo debería sacar Porque voy a tener Mucho calor con ella Se me arrugará Una barbarite Otra blusita Que sacamos por aquí Me la puse ayer No tiene más nada especial Es rayada Y es bastante Sueltecita Voy muy cómoda Con ella La verdad Esta es una camisa Que me regaló Recientemente Paula Porque ella ya No la quería utilizar Es muy transparentosa Se nota un poco El sujetador Y obviamente Me la voy a quedar Porque no me la puse todavía Me la dio ayer Otra Dos prendas En este caso Una blusa Que también es de segunda mano Me la dieron hace unos meses Tiene un tejido Súper, súper, súper Transparente Y tiene No sé cómo se llaman Las cositas estas Los puntitos estos en relieve Tenía muchísimas ganas Desde hace años De una prenda así Así que cuando llegó A mis manos Regalada de segunda mano Me pareció genial Porque no es una prenda Que te pongas tanto, tanto Pero me encanta Y por aquí Una camisa Que me alucina No me la pongo tanto Porque es muy llamativa Y se hacen muchos chistes De árbitro Si todavía estamos en esas edades En las que tus compañeros de trabajo Te hacen chistes sobre esto Me alucina Tiene ya bastantes años Pero es que tiene un estilo Que me encanta Camisa También muy suelta De esta Me debería de deshacer Por la incomodidad Que presenta Llevarla encima Porque es otra prenda Que se te va para atrás Cada dos por tres Y que te la tienes que ajustar bien Pero me gusta tanto Es de mango Me la pillé en unas rebajas Y es que me gusta tanto El estampado Que no me voy a deshacer de ella Otra primar Muy 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 transparentosa También Blanca Con pajaritos negros Tengo una camiseta De Springfield Que es muy muy agradable Y para verano Ponérmela encima De camisetas De manga corta O de la sisa Me encanta Por aquí Otra prenda Que tiene muchísimos años Que la tengo La pobrecita De Trozaica Pero que me encanta también Es una camiseta Bastante anchita Suelta Más corta por delante Que por detrás Y es blanca Con puntitos de color En amarillo Naranja Y rosa Fluor Me encanta Es que me encanta Otra blusa Que me regaló mi madre Si mal no recuerdo Es muy muy especial No me lo he puesto mucho Porque es que es muy recargada Pero me la voy a quedar Aunque la voy a sacar del armario Porque esto ya No me lo puedo poner Una camisa Que está bastante arrugada Yes Muy suelta Esta camisa Me la regalaron Por un cumpleaños Y me encanta el color Me encanta Me encanta Y bueno pues de manga larga Es muy básica Una camiseta Que es una S de Verska Pero es gigante Es muy suelta Me la pongo bastante en verano Para ir a trabajar Y bueno pues tiene Un león En el frontal Con algunas pinceladas De purpurina De brillante Tengo muchísima ropa ¿Verdad? Una camisa Que es de cuadros Blancas y marrones Me gustan las camisas Un poco más grandes Que esta Porque esta no Me sobra mucho De largo Cuando me la pongo Con un pantalón Pero me gusta muchísimo La camisa en sí Por otra parte Tengo esta blusa Que me encanta Es negra Y tiene el bordado Diría que no es blanco Del todo Con piedra negra Y las mangas También tienen detalle En el puño Es preciosa Es muy bonita Una camiseta Como la otra Que he enseñado Para ponérmela Para el trabajo Y demás Encima de la ropa Cuando hace un poco de frío Pero en este caso Las mangas son cortas Y tiene una blusa Por debajo Como si llevásemos Dos capas Dos camisas Que son también Bastante sueltecitas En un caso En un tono Muy muy neutro Veis Que la particularidad Que tiene Es que es como Si fuese una especie De seda Y el estampado Tiene cuadradito Brillantito Y por otra Morada simple Que me alucina El color Y ya está Y ya empezamos Con tema de jerseys Por aquí tengo un jersey Que voy a mantener En el armario Porque en verano Me lo pongo también Muchísimo Para estar en la oficina Con el puñetero Aire acondicionado Tiene las mangas A esta mitad No cubre todo el brazo Y tiene un calado Entonces no es que abrigue Cien por cien Un jersey Que sí que es bastante Más apretadito Y aunque podría utilizarlo Para la misma función Lo voy a sacar Porque es más gordito Este caso es de H&M Y tengo otro En otro color Que lo voy a sacar ya también Uno en un morado También oscuro Y otro en un tono verde Que es precioso Aunque este verde Lo podría mantener Para la primavera Que sí que Puede haber días más fríos Este sí que lo voy a mantener dentro Una rebeca En gris oscuro Simplemente la dejo dentro Por lo mismo En verano Me la llevo siempre Encima de la ropa Un jersey Que es negro Que lo utilizo Con la misma función Por aquí aparecen Más camisas O sea que tengo El armario Bastante desordenado Ahora mismo Una entre ellas Una de las que me pedía Mousbombo Que es un tipo Blazer Pero con El material de camisa Entonces esta Me la voy a quedar Para ponerme En esta temporada De primavera Otros dos jerseys Uno negro Muy básico Súper súper básico Y por otra parte Uno en un tono Más marrón Clarito Otro jersey Que también utilizo Muchísimo En primavera Porque Al ser caladito No da tanto Tanto calor Además el material No es que sea Súper Algodón Calentito Que va Más camisas Una entre ellas La blanca Del mismo tejido De las otras Que os he comentado Antes Que también se va Para afuera Otras dos camisas Una vaquera Súper simple Que me costó La vida y media Encontrar una camisa Vaquera en su momento Que me gustase Así que no me sale De ella jamás Y por otra parte Una de Extradivarius Entrada Transparente Con un Estampado De flores En encaje Otras dos Rebecas simples Que está blanca Está sucia Así que se va A lavar Son de pulambear Y son Simplemente Se me ha olvidado Lo que era El estampado Rayado Para Canale Canale De canale Y este es otro jersey Que me regaló ayer Paula Que aunque parece Como gordito La verdad es que Igualmente está calado Y creo que para primavera Si que me puede gustar Al probármelo No creo que sea 100% Mi actual Estilo De como visto Pero me gustó Mucho la cruz De colorcito Entonces me lo voy a quedar Me lo voy a probar Voy a ver como me va Por aquí presento Otras Cuatro Rebequitas En este caso La de pulambear Igual que la que he enseñado Blanca Y Veis Una de esfera Que el tejido Es amor completo No llega hasta el final De brazo Y Es súper Larga Una Negra Que también es muy amplia Pero en este caso Si que llega hasta el final Del brazo Y la utilizo Un montón Y otra De un tejido Muy 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 finito Que las hay prácticamente Siempre de H&M Y que la utilizo Igualmente un montón En verano Un jersey Que es bastante amplio En un tono rojo Muy llamativo Que en primavera Voy a tener Dentro del armario Pero en verano Lo sacaré Y empezamos con los Jerséis gorditos De invierno Que voy a sacarlos todos Este blanco Me llegó de segunda mano Hace relativamente poco Y yo estaba desesperada Por un jersey blanco Así que lo acepté Sí o sí Pero el tejido Tiene uno de los hilos Bastante brillantitos No me lo he puesto Prácticamente nada Y eso que soy amante De los jerseys Así que me voy a deshacer De él Dos jerseys rosas Soy de jerseys anchos Y muy amplios Este lo voy a echar a lavar Porque tiene el cuello Bastante desgastadito Y se le ve Como el cambio de color Si no se quita ese color Creo que me desharé de él Y este sí que me lo quedo Los jerseys de pelitos Son mis jerseys favoritos Otros dos Que son de Shana Son más cortitos De lo normal Y son súper abrigados De pelitos Me flipan Y lo tengo en estos dos colores Había azul y verde Y me arrepentí un poco De no haberme lo cogido También en verde Porque los utilizo muchísimo Los dos Y son dos colores Tan neutros Y preciosos Un jersey azul Que tiene un viaje de tiempo Y que también está banchado Por maquillaje Madre mía El color me encanta El jersey me encanta No es lo más abrigado del mundo Porque además El punto está un poquito abierto Y se te mete el frío Una rebeca súper gordita Que no llega hasta Final del brazo Punto un poco negativo Pero aún así Me la pongo mucho Uno de los jerseys Que me compré este año Que me encanta Con la manga Súper súper ancha Un jersey súper básico De Stradivarius Que me costó 5€ Recuerdo que me lo compré Con Eva Cuando yo iba a acompañarla A ella A comprarse cosas Y me enamoré De este jersey Me lo tuve que llevar Este jersey Que me lo regaló Mi amiga Elena Ella me regaló Un vestido Que me encantaba Porque adoro los vestidos Y ese además Era súper yo Pero no me estaba bien Así que lo descambié Y me compré En H&M Este jersey Que no puedo utilizarlo más Largo No es tan tan ancho Como otros Pero muy largo Y con las mangas Hiper largas Este jersey Que me lo quedé De rebote Porque era para otra persona Pero a esa persona No le gustó Entonces me lo probé Y me enamoré yo Me lo quedé Creo que no era Excesivamente barato Pero me gustó muchísimo Porque tiene unas mangas Súper especiales Pero suelta de pelitos O sea de pelitos El material este Lo deja por todo el lado Es un poco desesperante No me lo pongo tanto por eso Pero aún así Me encanta como tal La prenda De Mousse Bombón Me compré también Además de la blazer Que he enseñado antes Este jersey Me lo voy a quedar Para el año que viene Adiós todas las flechas Pica Me he puesto Alguna camisa De las soltecitas Que tengo debajo Y sigue picando Así que el año que viene Me lo probaré de nuevo Y si sigue picando Adiós porque sé Que no me lo voy a poner Este jersey Le pasa lo mismo Que al rosa Que acabo de enseñar Me encanta en sí El jersey Súper bonito De primar No era muy caro Pero el tejido Vuela por doquier Ojito Un jersey Que tengo por aquí Bueno es una sudadera Más bien Hola Una sudadera Que tengo por aquí De un tejido Que me encanta De H&M El tejido Es bastante Suavecito Así que la voy a dejar Dentro Es muy finita Para ponérmela Encima de otras cosas Otro de mis jerseys Que me compré Hace poquito Y es de mango Y la manga Es gigante O sea Esta es la manga Más grande que tengo Y encima Es muy anchito Hay gente De mi entorno Al que no le gusta Pero a mi me encanta Un jersey Que es que no me veo Deshaciéndome este jersey En la vida De pelito Aunque esté viejo Y que ya no me lo pueda poner Para salir algún día Ahora mismo sí Me lo quedaré Para estar dentro de casa Porque es súper abrigado Es muy 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 Agradable Tenerlo puesto Un par de jerseys Que bueno Más o menos Del mismo rollo Livianos Y que están muy calados Por tanto no abrigan tanto Me lo voy a quedar Para la época De primavera Aunque yo creo Que lo sacaré Del armario Para verano Otro jersey Rosa Es que en verdad Yo creo que el rosa No me va a hacer falta El jersey Pero el rosa clarito Es el que me voy a deshacer Los demás no son tan rosa clarito Es un tejido Que se ha puesto Mucho de moda Últimamente Y que a mi me parece Súper agradable Es que es muy cómodo Este me lo ha dado Paula También me lo dio ayer Aunque se ve Que el jersey Ya está viejecito El color Me ha encantado Es de un estampado Pues muy básico Que se ve en muchos sitios Es bastante anchito Bueno Pone que es de Zara Caniz Me lo he probado Esta mañana Y me gusta Entonces se va a quedar conmigo Aunque no me lo he podido poner Ni una sola vez Y otro jersey Como os he estado enseñando antes Pero en un tono amarillo Fluor Es precioso Y no sé para qué le quito la pecha Porque lo voy a volver a huelzar Por último Empezamos con las chaquetas Tengo por aquí Una chaqueta Que me regaló mi exnovio Yo nunca la habría mirado Por mi misma Pero me encanta Y la utilizo un montón Uy Se la ha quitado Una blazer Que no tiene botones Muy 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 sencilla Pero en un color verde Muy bonito Y que queda espectacular Tengo una americana En color azul Que la tengo desde hace bastante tiempo De hecho Esta es la segunda azul Que tengo Porque la tuve que reponer Porque ya la tenía destrozadita Y esta es la segunda Que me compré En este caso es de H&M Y por aquí Una blazer Que es un poquito más larga En un tono camel Como americana También tengo esta Que es la última prenda De hecho Que ha llegado a mi armario Porque no tenía una chaqueta negra Y obviamente Me la voy a quedar Me la regaló a mi hermana Por mi cumpleaños Y me apasiona Me la ha puesto Muchísimas veces ya Y por último Estas dos americanas Esta es una rosa Que me la puse ayer De hecho Es muy llamativa Y por esa razón No me la pongo mucho Pero me parece bastante especial Y que con esto Ya tienes el look hecho O sea El resto por favor Neutrales Y ya está Y esta que también Me la dio Paula ayer Que no sabe cuánto La amo Porque mi siguiente objetivo En cuanto a chaquetas Una gris Así que ya los tengo En cuanto a chaquetas vaqueras Tengo dos Tengo una básica De estas cortitas Que odio Que las chaquetas vaqueras Sean tan cortas Pero bueno Una básica clarita Y esta que sí Que me mola Me gusta muchísimo más En un tono más oscuro La cogí más oscuro Por tener la diferencia Pero que es larga Es oversize Y me encanta Tengo una chaqueta Que tiene tantos años De hecho Le falta un botón Y todo Es de H&M Me la compré Juraría que para una noche vieja En serio Hace muchísimos años Me la he puesto En prácticamente Todos los eventos Así importantes Que he ido teniendo A lo largo de los años Pues sigue conmigo Es una torerita La chaqueta que me compré Hace tan poquito Porque me entró Por el ojo Cuando la vi allí No pensaba comprármela Mi única chaqueta De pana Y los botones Me encantan En green matte La chaqueta que tengo De cuero Bueno no de cuero Imitando La tengo en tono marrón Me debería hacer Con una negra Para tenerla básica Pero la que tenía Hasta que me deshice Ella este invierno Estaba ya destrozadísima Lo típico De que ya le está pasando A esta De hecho Nooo Que se está rompiendo Todo el material Por el cuello Pues aquella ya No me la podía poner Pues nada Me tengo que hacer Con la negra pronto Porque esta va a durar Pocos años más Por último Dos chaquetas Estilo Vaqueras Pero en este caso Es verde Con las mangas Que la ha pachao Que ha pachao Que ha pachao O sea Vale Con las chaquetas Imitando cuero Vale O sea What Ruby No puede ser Ruby No puede ser Ruby Porque esto era lo que estaba Pegando A la pared Que jodienda Ha pasado aquí Bueno pues el caso Esta es una de mis chaquetas Favoritas Que me tengo que deshacer De ellas Porque no sé Que le ha pasado En serio Me gusta muchísimo Esta chaqueta Esta chaqueta Vaquera Y en un tono negro Bastante fuertecito Es verdad Que no la he estado Utilizando mucho Porque la tenía En el rincón más alejado Y no me puedo Acercar cómodamente Pero A ver si puedo Remediarlo Y ponérmela Porque A ver Está bastante chula Es original Creo que ahora mismo No hay cosas así En las tiendas Tengo otro Jersé super hiper mega Ultra caladito Que es precioso Me lo compré Para una comunión Lo tenía en un sitio Donde no debía estar colocado Y bueno Esto ha sido todo Por la primera parte Del vídeo Si te has quedado Hasta aquí Muchísimas gracias Porque vaya tostón Y espero que te haya gustado Si es así por favor No dudes en regalarme un like Que me ayuda bastante En comentar Que te ha parecido Y si no estás suscrito Suscribirte para ver más vídeo Y activar la campanita No se te olvide Para que te notifiquen De cuando subo vídeo Que es todos los domingos Con respecto a la segunda parte Tendremos más la semana que viene Hasta entonces Chau pues